Se han filtrado muchísimas escenas de las últimas semanas de la telenovela La Herencia, pero hasta ahora no he visto ni a uno de los personajes principales de la historia. Y pues sí, estamos hablando de Pedro. ¿Será que muere o que termine en la cárcel? Eso lo averiguaremos ahora. La historia de La Herencia se pone más buena con cada capítulo, y se vienen pues más momentos impactantes según avanza la trama. Y sí, lo decimos con mucha seguridad, ya que vimos la versión original. Aunque, tengo que admitir que Telemundo pues estuvo mucho mejor. Si no, mírenla ustedes mismos. En medio de las venganzas y angustias en las que, pues, vemos envuelto a los hermanos del monte, la vida de Sara corre peligro, pues hay alguien dentro de la familia que quiere quedarse con todo y está dispuesto incluso hasta matar para cumplir sus objetivos. Uno de los hermanos del monte termina en la cárcel en la versión original. Si no me equivoco, ese es Pedro en La Herencia. En esta versión, lo introducen pues como un personaje que tiene una carga oscura muy fuerte. Es muy envidioso, ambicioso, mujeriego y pues manipulador. Entonces, sabemos que se obsesiona con Sara en los últimos capítulos de La Herencia. Así que, solo nos queda pues esperar ver cómo terminará esto. Pero mi pregunta aquí es, ¿qué opinas? ¿Qué final piensas que merece Pedro? ¿Cárcel o muerte? Déjanos un comentario ahí debajo con tu opinión. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar y por qué no, deja un like. También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!